Pasa y siéntate El otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Que te dejó con la duda en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en ese hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mi Que me engañas y me llenes Fueron mis mal novedades que te escribieron la carta Haciendo mis celos los que te pusieron la trampa Es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Imagínate que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Te dejo con la duda en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en ese hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mi Que me engañas y me llenes Y fueron mis mal novedades que te escribieron la carta Haciendo mis celos los que te pusieron la trampa Es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Fuego Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mi Que me engañas y me llenes que te escribieron la carta Haciendo mis celos los que te pusieron la trampa Es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mi Que me engañas y me llenes Y fueron mis mal novedades que te escribieron la carta Haciendo mis celos los que te pusieron la trampa Imagina que soy tu mejor amante Hazme el amor y luego adiós Hazme el amor adiós Gracias por ver el video